hola amigos que tal bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver sobre la fecha 7 del torneo de apertura de la liga 1 vamos por los partidos este viernes 18 de marzo a las 3 y media de la tarde se enfrentan la universidad san martín versus carlos manucci el sábado 19 de marzo a las 3 y media de la tarde cinciano versus sport boys también en la altura en cusco un partido que es favorito cinciano a las 7 de la noche universidad césar vallejo versus alianza atlético de suyana aquí suyana necesita buscar el partido y ganarlo sí o sí ya que está el líder en la tabla y busca seguir sumando de más para el domingo 20 de marzo tenemos el partido a las 11 de la mañana academia cantolado versus melgar aquí la academia cantolado ya de buscar los tres puntos y ganar lo de local mientras que melgar busca ganar de visita a la una de la tarde carlos este y versus sporting cristal un partido difícil ya que carlos este y juega en el local y es fuerte diciendo de confiarse ya que la u fue y perdió a las 1 y cuarto de la tarde tenemos el partido entre deportivo municipal y atlético grado municipal de buscar los tres puntos para pelear por el liderato a las 3 y media de la tarde partido entre a et tarma versus ayacucho fútbol club va a ser un partido difícil pero a et tarma ya le ha ganado es por huancayo y a binacional en julieca así que también es difícil este partido de pronosticar a las tres y media deportivo binacional versus universidad deportes un partido difícil para la u ya que le cuesta ganar en la altura más bien binacional se hace fuerte siempre local y más que todo en juliaca que en el estadio rosa griseño medina se ha vuelto muy fuerte y son pocos equipos los que le han logrado ganar ahí y para el lunes 21 de marzo utc de caja marca versus por huancayo ambos buscarán buscar sus tres puntos más que todo huancayo que también no debe dejar escapar el liderato vamos por la tabla de posiciones como va la clasificación de los equipos los cinco primeros que están luchando por campeonar el torneo apertura alianza técnico de su llana 15 puntos deportivo municipal 15 puntos pero con un partido de más es por bocayo 12 puntos pero tiene un partido menos universitario 10 puntos y binacional con 9 puntos son los primeros que están liderando la tabla vamos con los que están por la lucha del descenso universidad san martín 3 puntos carlos manucci 3 puntos academia controlado 4 puntos carlos este y 4 puntos y sport boys 5 puntos estos son los últimos equipos que están luchando por no descender bueno amigos ya les traje la programación de los partidos por la fecha 7 y aparte la tabla de posiciones como va la clasificación del torneo apertura de la liga 1 betso sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos adiós